Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca TCL el modelo es el A501DL para podérsela quitar o desbloquear es muy fácil lo que debemos hacer es asegurarnos que nuestro dispositivo esté 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón, nos va a presionar este pequeño menú aquí antes de hacer el procedimiento tengan en cuenta que van a perder toda la información bueno gente, aquí con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factor Reset y tocamos el botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine vamos a bajar a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de hacer el Hard Reset aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo el botón de encendido listo gente, una vez que inicia su teléfono ya no tendrá contraseña de usuario o bien pin o bien patrón olvidado bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal así mismo dale manita arriba al video bueno gente, ánimo y hasta el próximo video